En Argentina hay inflación de 25%, causando un gran problema para los que viven ahí. Yo hablé con Pablo Loirice, un habitante de Argentina, que me explicó más sobre la deuda en el país. Esto quiere decir que en enero del 2014, si algo sale 100 pesos, que los pesos son la moneda corriente, el año que viene va a valer 130. O sea, eso es pésimo para nuestra economía. Y eso se genera porque nuestro gobierno está emitiendo moneda todo el tiempo. Pablo también nos explicó que Argentina es un país ahora donde tiene un gobierno que emite más dinero de lo que tiene, causando más inflación todavía. Generan plata y entonces con esa plata tienen contenta a la clase popular, que es la clase baja. La clase que predomina en Argentina es la clase baja. Entonces, emiten la moneda y le dan planes sociales, la gastan en gasto público y qué sé yo. Pero eso hace que si emitís más de lo que te entra, hace que se inflen todos los precios. Y bueno, nadie puede mantener los pesos. En el 2009, la presidenta Cristina Kirchner intervinió en la economía, no dejando a los argentinos comprar con moneda extranjera. Pablo también nos explicó que nadie sabe los verdaderos precios en los que compran. El argentino ahora no puede ahorrar porque su moneda no tiene valor. El año que viene, como te digo, cuando dejen de emitir moneda, va a haber recesión y ahí se van a perder mucha gente el trabajo y va a ser muy malo para la economía. Pablo dice que todavía hay muchas cosas que resolver y que eso no solo está afectando a la economía argentina, pero también a las personas viviendo en el país. Reportando para CityStable Noticias, Emily Bailey. Gracias por ver el video.